¡Hola a todos! Conocer distintos tipos de síntesis, puede ser clave, para tener más recursos, para crear sonidos interesantes y novedosos. Así que hoy vamos a explorar 5 tipos de síntesis, algunos no muy conocidos, que me parece que todo músico y productor musical, debería conocer. Empecemos hablando sobre la síntesis por tabla de ondas, que hoy en día es más común, pero que no siempre lo fue así. Este tipo de síntesis, funciona con tablas predefinidas, que contienen una serie de ondas. Lo interesante de este tipo de síntesis, es que podemos modular, la posición de la tabla de ondas, por ejemplo usando envolventes o LFOs, para generar sonidos más complejos, que evolucionen en el tiempo. Veamos esto en la práctica, así se entiende mejor. Tengo por acá, el sintetizador Pigments de Arturia, que tiene todos los tipos de síntesis del video de hoy, y además tiene una interfaz muy clara. Así que lo voy a estar usando, para demostrar cada tipo de síntesis. Por defecto, en el Pigments, vemos la vista de sintetizador, pero también podemos cambiar a la vista de reproducción, que es un poco menos cargada de controles. Ahora voy a cargar un preset inicial, para empezar desde cero. Desde los presets, voy a la categoría de Template, y luego al preset por defecto. En este preset, hay un solo motor activado, usando la síntesis por tabla de ondas, con una tabla de ondas básicas. Si toco algo, vamos a escuchar una onda senoidal básica. Desde el control de posición, o también desde el gráfico de la tabla de ondas, podemos cambiar la posición de la tabla, para cambiar la onda, que va a usar el sintetizador, para generar el sonido. En esta tabla de ondas, vamos a escuchar 4 ondas básicas. Primero, una onda senoidal. Segundo, una onda triangular. Tercero, una onda diente de sierra. Y cuarto, una onda cuadrada. Desde donde ahora dice, ondas básicas, podemos cambiar la tabla de ondas, que usa el motor de sonido. En el Pigments, hay un montón de tablas de ondas, para elegir. Hay distintas ondas básicas. También distintas ondas complejas. Y muchas tablas de ondas más. Por defecto, vemos una vista 3D de la tabla de ondas, pero también podemos cambiar a una vista 2D, con este botón, en donde solamente vemos la onda actual. Para que esto suene más interesante, algo que podemos hacer, es cambiar la posición de la tabla de ondas, usando un envolvente o un LFO. Voy a cambiar a la vista de sintetizador, para hacer esto. Acá voy a asignar la envolvente número 2, al control de posición. Ahora si toco algo, vean como cambia la posición, de forma automática. Desde la envolvente, podemos cambiar el ataque y el decay, para que se vaya modificando la posición, según esta envolvente. Y desde el control de posición, podemos ajustar, desde que punto empieza la tabla de ondas. Para que esto suene más interesante, podríamos agregar voces de unísono desafinadas, desde la sección de unísono. Además, podríamos cortar un poco de agudos, para que el sonido no sea tan brillante. Y luego podríamos asignar la envolvente de amplitud, al corte del filtro, para que el filtro se abra, según la envolvente. Por último, voy a agregar algunos efectos. Primero, un poco de distorsión de cinta. También un poco de Delay de cinta. Y por último, un poco de Reverb. Sigamos ahora, hablando sobre la síntesis aditiva. Un tipo de síntesis, tal vez no muy usado, pero que puede ser muy interesante. A diferencia de la síntesis sustractiva, que es la síntesis más común, en donde se empieza con un sonido más lleno de armónicos, y luego se va filtrando frecuencias, en la síntesis aditiva, se van agregando frecuencias, para crear distintos tipos de sonidos. Se podría decir que los órganos de tubos, fueron los primeros sintetizadores, en usar la síntesis aditiva. Ya que funcionan agregando armónicos, para crear sus sonidos. Veamos ahora, cómo funciona este tipo de síntesis, en la práctica. En el Pigments, voy a cargar primero, el Preset por defecto. Para activar la síntesis aditiva, tenemos que cambiar el motor de sonido, al de tipo armónico. Si toco algo, vamos a ver en este gráfico, la serie armónica, en donde cada línea va a representar, una frecuencia distinta. Desde el control de parcial, podemos ajustar, cuantos armónicos se van a generar. Si llevo el control todo hacia la izquierda, solamente vamos a ver la frecuencia fundamental. Y si llevo el control hacia la derecha, vamos a ver cómo se van generando, los distintos armónicos de la serie. Desde esta sección de Shape, podemos usar distintos espectros de frecuencias, para moldear la serie armónica a gusto. Voy a llevar el control de profundidad al 100%, para que se modifique la serie según el espectro. Desde el control de paridad, además podemos controlar, si se modifican los armónicos pares y los impares, o si se modifican solamente los impares hacia la izquierda. O si se modifican solamente los pares hacia la derecha. Ahora podríamos usar este sonido de órgano, para crear un sonido de órgano tipo Lo-Fi. Voy a agregar un poco de vibrato al sonido, usando un LFO. Asigno el LFO a la afinación fina. Y ajusto el RATE a gusto. Luego ajusto la cantidad de modulación del LFO, para que sea un efecto de vibrato sutil. Por último, para terminar el sonido, voy a agregar efectos. Primero un poco de distorsión de cinta. También un poco de delay de cinta. Y por último mucha reverb. Otro tipo de síntesis, que me parece que todos deberíamos conocer, es la síntesis basada en samples. A diferencia de otros tipos de síntesis, en donde se empieza con una onda de sonido, en la síntesis basada en samples, se usan samples pregrabados, para generar el sonido. Estos samples, luego se pueden modificar a gusto, para generar distintos tipos de sonidos. Veamos como funciona esto, en un sintetizador. Para activar la síntesis basada en samples, cambiamos al motor, de tipo sample. Por defecto, ahora vamos a escuchar un sample, de un piano eléctrico. Desde el nombre del sample, podemos hacer click, para ver más samples. El Pigments, trae una colección, con un montón de samples, para elegir. Hay samples de distintos tipos de instrumentos, como guitarras y bajos. Hasta samples de grabaciones, y efectos de distintos tipos. Voy a elegir un sonido de un instrumento de viento, para usar de ejemplo. Como este sample es de una nota de C4, voy a ir a la sección de Edit, para ajustar la nota fundamental, también a C4. Con el control de Start, ahora podemos manejar, desde donde se reproduce el sample, que puede ser al principio del sample, o también puede ser en cualquier otro punto. Ahora si toco este sample, y lo dejo sonar completo, vamos a ver que no va a durar para siempre. Para que dure más tiempo, y no se corte al final, podemos activar el modo de Loop. Voy a resetear el comienzo del sample, y luego desde el gráfico, voy a ajustar el punto, en donde se va a loopear el sonido. Además, para que no haya un click en el Loop, voy a agregar un poco de Fade, desde el control de Loop Fade. Con el motor de sample del Pigments, podemos cargar hasta 6 samples. Voy a mover este sample al slot C, y voy a cargar un sample con un clarinete bajo, en el slot A, para usar de ejemplo. Por defecto, ahora vamos a escuchar una vez el sample A, y una vez el sample C. Pero también podemos ir a la sección de Map, para elegir otro modo, en que se reproducen los samples. Por ejemplo, podemos usar el modo de Key Map, para que se toquen los samples, según los registros del teclado. Acá voy a ajustar el rango con las flechas. Entonces, ahora vamos a escuchar el sample del clarinete bajo, en los graves, y el sample del Bansuri, en los agudos. Voy a ajustar un poco el volumen del sample del Bansuri, para que no se escuche tan bajo. Ahí va un poco mejor. Por último, voy a agregar un poco de River, para terminar. Ahora que ya vimos la síntesis basada en samples, veamos un tipo de síntesis, que es como un modo avanzado de esta síntesis. Este tipo de síntesis, es la síntesis granular, que no es muy común, pero que puede ser muy interesante, para crear sonidos novedosos. La síntesis granular, lo que hace es, en base a un sample ya existente, fragmentar este sample, para dividirlo en distintos fragmentos, conocidos como granos, para luego usar estos granos, para crear nuevos sonidos. Veamos como funciona en la práctica, para que se entienda mejor el concepto. Como siempre, voy a empezar con el preset inicial. Luego voy a cambiar el tipo de motor, al de sample, al igual que hicimos con la síntesis basada en samples. Acá voy a elegir un sample de bajo, para usar de ejemplo. También voy a cambiar la nota fundamental a C2, y voy a aumentar un poco el volumen del sample, para que no suene tan suave. Ahora para activar la síntesis granular, tenemos que ir a la sección de principal, y luego activar la sección de granular. Si toco algo, ya vamos a escuchar que se reproduce el sample fragmentado en granos. Desde el control de densidad, podemos cambiar la cantidad de granos, que se reproducen al mismo tiempo. En un Hz, vamos a escuchar un solo grano a la vez. En cambio, si voy subiendo la densidad, vamos a escuchar cada vez más granos al mismo tiempo. Con el control de Size, podemos manejar cuánto duran estos granos, que puede ser un porcentaje, o también puede ser un valor en milisegundos. O incluso podemos usar un tiempo musical, por ejemplo, en negras o blancas. Desde la sección de aleatoriedad, además podemos hacer que los granos, se comporten de distintas maneras. Por ejemplo, podemos hacer que los granos, no siempre se reproduzcan para adelante, sino que se reproduzcan algunos hacia adelante, y algunos hacia atrás. O incluso podemos hacer que todos vayan en reversa. Con este tipo de síntesis granular, podemos hacer algunos sonidos texturales muy interesantes. Para moldear un poco más este sonido, voy a cambiar un poco la envolvente de amplitud, para darle más ataque. Más Decay, y también más Release. También voy a ajustar el corte del filtro, para cortar un poco agudos. Y luego voy a abrir el filtro, con la envolvente de la amplitud. Por último, voy a agregar algunos efectos. Voy a agregar un poco de distorsión. Y también un poco de Delay. Y también un poco de Delay. Y también un poco de distorsión con los métodos. Y también unas Bibliotecas. Y también un poco de distorsión. Y aquí les voy a integrar un poco de distorsión. Pasemos ahora al último tipo de síntesis del video, y el menos común, de los tipos de síntesis que vimos hoy. Este tipo de síntesis es la síntesis Modal, que es una forma de modelado acústico, en donde se simula el comportamiento de instrumentos que producen su sonido de forma acústica. En la teoría, los tipos de síntesis de modelado físico, pueden ser un poco complejos de entender, así que mejor directamente pasemos a la práctica. Voy a empezar una vez más, con el preset inicial del Pigments. Para usar la síntesis Modal, vamos a usar el motor de tipo Modal. Este motor, es un motor nuevo del Pigments, que lanzaron junto con la versión 6. Por acá tenemos este tipo de síntesis, que tiene un resonador y dos excitadores. Podemos cambiar el tipo de resonador desde acá, lo que va a cambiar los armónicos, que se generan en el sonido. También podemos cambiar el Decay del resonador, para que el sonido dure más o menos. Y desde este control, podemos cambiar el brillo del resonador. Además podemos cambiar el timbre, y la forma de los armónicos. Además podemos cambiar el Modo del excitador. Y podríamos sumar un segundo excitador. Por último, para terminar este sonido, voy a agregar algunos efectos. Un poco de distorsión de cinta. También un poco de Delay, tipo Ping Pong. Y por último, un poco de Reverb. Si les gustó el video, no se olviden de dejar un me gusta y un comentario, que ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Además, si no se quieren perder ningún video, hay un canal de WhatsApp y un canal de Telegram, que les dejo los links en pantalla. En otro video que hicimos en el canal, vimos cómo usar sintetizadores desde cero, que les puede ayudar a aplicar estos tipos de síntesis en la práctica. Les dejo ese video en pantalla, para que lo vean a continuación. Antes de irme, quiero agradecer a los suscriptores de Patreon y Cafecito. Gracias, y nos vemos la próxima.